Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bien, vamos a empezar con la clase de hoy, a ver, listo, entonces hoy vamos a trabajar básicamente sobre el teorema de Taylor y sus utilidades en la aproximación de ciertas funciones, entonces vamos a empezar primero definiendo el teorema de Taylor, como tal es un teorema propiamente de cálculo pero que tiene altas aplicaciones en la teoría de aproximación que es básicamente lo que nos interesa en la clase, entonces vamos a ver el teorema de Taylor este teorema dice que vamos a, primero hay que suponer unas cosas, hay que darle algún contexto al teorema y pues vamos a suponer que tenemos una función f que es de clase cn en el intervalo de ab, recordemos que esto significa que la función tiene n derivadas todas continuas y además esta función f tiene una bueno, tiene una enésima, un n más unésima derivada, o sea que la siguiente derivada a la enésima también existe, aquí no necesariamente tiene que ser continua, pero sí existe en el intervalo de a a b y pues vamos a considerar un elemento x en el intervalo perdón, un elemento x0 aquí, aquí porque ese es uno en específico, luego para cada x en el intervalo de a a b tenemos que va a existir un número que depende de x y lo vamos a llamar creo que esta es 3 si de x creo que esta se lee así no estoy seguro, creo que sí como x y y igual vamos a estar diciendo si de x y este número pues tiene la particularidad que va a estar entre x0 y x lo pongo así porque no necesariamente x0 sea más pequeño que x entonces puede suceder que el x sea más grande que el x0 sea más pequeño entonces básicamente tendremos dos posibles intervalos en ese caso pero lo que sí cumple es que este número está entre esos dos valores entonces además de estar en esos dos valores cumple lo siguiente resulta que nuestra función f de x nosotros la podemos dividir en dos partes o en dos sumandos uno que le vamos a llamar p sub n de x y otro que le vamos a llamar r sub n de x este p sub n es el que nosotros vamos a conocer como el enésimo polinomio de Taylor y la razón es que esta parte de aquí es un polinomio esta parte de aquí no necesariamente lo sea en general no lo es y es básicamente el error de truncamiento o el error asociado al enésimo polinomio de Taylor y ya vamos a ver por qué se le llama error de truncamiento porque antes de de ver eso vamos a conocer realmente quiénes son cada uno de estos dos donde p sub n de x es el enésimo polinomio de Taylor resulta ser pues primero f evaluado en x sub 0 luego f prima evaluado en x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 y de hecho aquí me faltó escribir una cosa este es el enésimo polinomio de Taylor centrado en x sub 0 y la razón por la que es centrado es esta porque básicamente hacemos una diferencia y trasladamos nuestro origen básicamente al punto x sub 0 pero bueno entonces esa es la primera parte de ahí es la segunda derivada evaluada en x sub 0 dividido entre 2 factorial multiplicado por x menos x 0 al cuadrado y así va siguiendo esa tendencia que se va marcando de que se va aumentando en uno de las derivadas van aumentando en uno de los exponentes ven que básicamente en el primero es x menos x 0 a la 0 por eso no se pone y además este 2 factorial surge de que en realidad aquí debería de ir uno factorial que es uno y aquí debería de ir cero factorial que es cero entonces siguiendo esa tendencia aquí lo que tendríamos es la enésima derivada evaluada en x 0 multiplicado por x menos x sub 0 a la n dividido entre n factorial podemos observar que esto en efecto es un polinomio ya que en sí cada uno de estos valores donde estamos evaluando las derivadas de f son al final de cuentas números constantes son números reales esto es un número real esta derivada evaluada aquí es un número real todo este factor es un número real y así todos los demás incluyendo este porque en sí la la variable únicamente aparece aquí en estos términos y cada uno de esos son polinomios entonces este es el enésimo polinomio de Taylor y se suele escribir de una manera compacta para resumirla y a la vez explicarla en notación de sumatoria y pues en ese caso nos quedaría de esta manera la sumatoria desde k igual 0 hasta n de la késima derivada evaluada en x0 y aquí vean que la ceroésima derivada es básicamente la función esto va dividido entre k factorial podemos observar que en sí el el orden de la derivada coincide con el factorial de abajo n n 2 2 1 1 y 0 0 y así los demás y multiplicado por x menos x 0 a la n perdón a la n no es a la k a la n sería el último a la k es para ir lo variando entonces esta sería una forma compacta de expresar el enésimo polinomio de taylor pero básicamente con recordar estas primeras tres formas es suficiente en la mayoría de los casos pero como siempre suelen ocurrir situaciones en las que se quiere el tercer polinomio de taylor o el cuarto polinomio de taylor entonces uno más que todo recuerda la forma y va agregando los términos entonces bueno ese es el enésimo polinomio de taylor y el error de truncamiento va a estar dado por lo siguiente es la n más unésima derivada evaluada no en x sub 0 sino en c de x entonces básicamente el teorema de taylor lo que nos establece es que existe el número y si de x para el cual el error está dado por esta expresión la n más unésima derivada evaluada en ese número que existe dividido entre n más 1 factorial y multiplicado por x menos x 0 a la n más 1 es casi como seguir o continuar la secuencia pero mi siguiente derivada no le evalúa en x sub 0 sino en este valor si de x quien quiera que sea y pues este valor de aquí en general no se calcula ni se encuentra ni se puede ni se despeja para él entonces ¿qué hacemos con el error? el error lo acotamos así como estuvimos trabajando ayer esto es una función no necesariamente un polinomio porque esta n más unésima derivada no sabemos exactamente quién es pero lo podemos acotar bueno de hecho la n más unésima derivada si podemos saber quién es el que no podemos saber quién es es este valor de aquí entonces lo acotamos pero si lo vamos a acotar si vamos a encontrar una cota para el máximo tenemos que saber en qué intervalo ¿verdad? entonces ese intervalo está dado aquí porque este número va a estar entre x0 y x entonces dependiendo quién es x0 y quién sea el x del caso el intervalo sería en alguno de estos dos o en x0 x o en xx0 en alguno de los dos tiene que ser entonces bueno hasta ahí tenemos esa situación ahora vemos que aquí está tanto el polinomio como el error dependen de este término n y eso también aparece acá entonces resulta que como ustedes debieron aprender en el curso de cálculo 2 cuando uno ve este índice aquí esta variable n es común pensar bueno ¿qué pasa si n tiende a infinito? entonces aquí sucede que cuando n tiende a infinito entonces p sub n de x el polinomio de Taylor tiende a la función evaluada en ese x esto nos deja en consecuencia de que el error de truncamiento tiene que tender a cero porque al final si yo hago el límite cuando n tiende a infinito en este lado me tiene que dar lo mismo en el lado izquierdo en el lado izquierdo pues no hay n así que se queda igual entonces si yo les digo que esto se cumple el otro tiene que ser cero entonces en realidad por eso esto se conoce como error de truncamiento porque al final de cuentas estaríamos diciendo que la función f de x es igual a la serie infinita aquí porque si n tiende a infinito me quedaría la serie acá entonces mi función f de x es igual a esa serie y r n de x vienen siendo lo que si yo le voy dando valores a n para considerar las sumas parciales lo que resta esa diferencia viene siendo el error de truncamiento entonces aquí lo grandioso lo maravilloso del teorema es que en realidad ese error de truncamiento tiene una forma en específico no solamente son restas que podemos ir haciendo tiene una forma en específico y está dada por esta expresión donde aquí lo que pudo demostrar Taylor es que si bien aquí no va x0 ni va x pero va un número que depende de x y eso como si no fuera poco encima logró determinar de que está entre x y x0 que eso es decir bastante porque no solamente decir hay un número en toda la infinidad de números reales para los cuales se cumple esa igualdad sino que también dice que está entre x0 y x entonces este es un teorema que se dice fácil o se entiende fácil a primera instancia pero que conlleva en realidad muchas consecuencias entonces bueno hasta ahí sería entonces la parte de la teoría ahora vamos a ver cómo la podemos aplicar ah bueno falta una cosita es cierto y es que hay un nombre especial porque si x0 resulta ser igual a 0 entonces a p sub n de x se le conoce como polinomio de mclaurin y pues como les dije si hago tender en infinito esto se volvería la serie de taylor y pues en caso de que x0 sea igual a 0 sería la serie de mclaurin entonces bueno hasta ahí sería la teoría ahora vamos a resolver un ejercicio para ilustrar las capacidades de este teorema como tal y pues como es meramente ilustrativo pues vamos a hacerlo en una función que podamos conocer o que podamos calcular rápido sus derivadas entonces vamos a considerar la función f de x igual a coseno de x una función sencilla que rápidamente podemos calcular las derivadas entonces vamos a determinar el tercer polinomio de taylor de taylor vamos a ver lo tengo aquí bueno de hecho para hacer o hacer el contraste con lo que dije antes sería el tercer polinomio de mclaurin porque vamos a suponer que x0 es igual a 0 y lo vamos a hacer vamos a determinar ese polinomio para aproximar el valor exacto de coseno de 0.01 y es que por cierto no lo había mencionado el objetivo de hacer esto o de utilizar los polinomios de taylor o de mclaurin en este caso es que al final de cuentas cuando uno programa algo en una computadora como es las calculadoras que solemos usar o y programas en específico normalmente las operaciones que hacen son suma resta multiplicación y división no tienen no tienen incorporada funciones de seno coseno tangente exponencial logaritmo ninguna de esas entonces ¿qué es lo que hace realmente la computadora? bueno fueron configuradas de manera que con la precisión que uno le da o la precisión que uno nos muestra utiliza polinomios de taylor o quizás alguna técnica un poco más sofisticada pero el el principal objetivo es que sea un polinomio ¿por qué un polinomio? bueno si yo si yo le doy de antemano estas estos valores de aquí se los doy como números reales perfectamente la computadora puede hacerme estas sumas estas estas divisiones aquí intrínseca hay una multiplicación ¿verdad? y aquí puede hacer esta resta y multiplicaciones así que básicamente se reduce el cómputo de esta función se reduce a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que es en sí lo que hace principalmente las calculadoras los programas los las calculadoras los computadores en general entonces vamos a ver utilizar un un polinomio de grado 3 a manera ilustrativa para aproximar esta cantidad vamos a utilizar el hecho de que vamos a compararlo ese resultado también con el error real entonces vamos a ver además de esto determinar una cota para el error para el error y hay un ecosistema y comparar con el error real con el error real entonces esto de comparar con el error real técnicamente es algo ficticio en problemas más generales porque en sí voy a utilizar el valor que me da la computadora que ya es una aproximación para contrastar mi aproximación así que en sí no es el error real es simplemente un cuasi error real por decirlo así lo único que puedo asegurar es que la computadora como tal tiene más precisión que la que yo puedo hacer con un polinomio de Taylor normal entonces bueno vamos a resolver lo que está aquí bueno vamos al tercer polinomio de Taylor entonces n es igual a 3 si n es igual a 3 el teorema me dice que yo ocupo las terminas 3 derivadas y la cuarta para el error entonces f' de x es menos seno de x f' de x es menos coseno de x f' de x es seno de x y la cuarta derivada de f sería coseno de x de nuevo ok ahí tengo mis derivadas las saco de ahorita para no estar las calculando en el camino eso facilita bastante los cálculos de aquí en adelante entonces p sub 3 de x según la fórmula que teníamos arriba sería f de x evaluado en 0 coseno de 0 es 1 ok de ahí más f' de x evaluado en 0 pero f' es menos seno entonces quedaría menos seno de 0 que es 0 entonces me quedaría 0 por x menos menos nada porque es 0 entonces 0x luego más la segunda derivada evaluado en 0 me quedaría menos 1 dividido entre 2 factorial multiplicado por x a la 2 más la tercera derivada evaluada en 0 eso es 0 entre 3 factorial por x a la 3 y pues quitando estos dos términos que son 0 nos quedaría entonces 1 menos 1 medio de x al cuadrado ese es el tercer polinomio de Taylor y pues si lo observamos detenidamente en sí podríamos notar que en realidad este además de ser el tercer polinomio de Taylor es también el segundo porque el segundo sería hasta aquí y es exactamente lo mismo entonces como yo ya sé que el siguiente el tercer polinomio de Taylor es exactamente el mismo que el segundo me conviene analizar el error con el tercer polinomio de Taylor porque básicamente entre más grande sea el el orden del polinomio aunque no se vea reflejado aquí como en el error si aparece la n más unésima derivada pues al incrementar ese n el error tiene que tender a 0 por eso vamos a trabajarlo como el tercer polinomio ahora si aquí hubiese dicho el segundo pues ahí no no hay vuelta de baja verdad había que trabajarlo como el segundo y aquí lo que les quería explicar era por qué decidí poner el tercero en lugar del segundo es porque básicamente son el mismo y vamos a tener menos error poniendo el tercero ok tengo mi polinomio entonces quiero aproximar coseno de 0.01 entonces mi aproximación sería p3 de 0.01 y eso resulta que queda y pues esto vamos a ver voy a hacerlo aquí en y por cierto si ustedes lo van a utilizar entonces cuando hagan cálculos en análisis numérico les recomiendo antes de empezar a trabajar y colocar format long esto es para que los números tengan más dígitos porque de hecho antes y para volver atrás sería format short por ejemplo veamos esta división rápidamente esa es la forma corta la forma short y si lo configuro para que tenga un formato largo si hago la misma división tengo muchas más muchas más cifras decimales entonces eso es conveniente para esta clase entonces bueno mejor dicho bueno lo voy a poner de nuevo solo por si no lo alcanzaron a ver format long es lo que vamos a estar utilizando bien entonces lo que quería era uno menos un medio cero punto cinco por cero punto cero uno elevado a la dos esto pues básicamente es si solamente si aquí aparece con exponente menos uno entonces esto es que está elevado a la menos uno entonces solo hay que correr la uno a la izquierda lo que nos queda es cero punto nueve 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 son cuatro verdad si uno dos tres cuatro y cinco después ese es el valor que me no esta es la aproximación licenciado dígame para las evaluaciones como el examen en el campus cuántas cifras significativas vamos a utilizar lo ideal es que sean seis y de hecho en este ejemplo vamos a observar de que si usamos menos es posible que nos den nos den básicamente no errores sino vamos a tener un poco vamos a estar un poquito fuera de perspectiva así que lo que se recomienda es utilizar seis correcto en este caso no pongo más porque la cantidad es exacta ya después hay poros ceros pero si hubiese más colocaría hasta seis correcto redondeada la sexta cifra y perdón bien entonces ahora vamos a vamos a comparar con el error real y de nuevo les repito este real es como entre comillas porque lo vamos a utilizar lo vamos a comparar con el valor que da la máquina entonces el error real ¿quién sería? en general es la función menos el polinomio en este caso pues nuestra función es coseno y estamos evaluando en 0.01 y mi polinomio es bueno el valor del polinomio ya lo tengo así que no hace falta que lo desarrolle aquí entonces vamos a ver qué valor me da Octave o si estoy usando Matlab también para coseno de 0.01 0.01 y vamos a hacer la resta de un solo menos el valor anterior ¿verdad? si se fijan aquí está guardado como ANS así que solo puedo poner así y ese en esencia es el error para fines de como ya lo había escrito ¿verdad? voy a calcularlo aquí por aparte miren aquí sería 0.9995 y de ahí lo mismo seguido de cuatro ceros y hasta después empieza a aparecer el error aquí en este 41 entonces aquí lo ideal sería o sea si ustedes lo desarrollaron podrían colocar que es prácticamente 0 y sería válido pero en sí el error real sería este de aquí entonces cuando ustedes dan evaluación de error real es preferible que utilicen todas las cifras que tenga disponible su dispositivo sea calculadora sea computadora para aproximaciones si pueden dejar seis cifras igual ya expliqué que si esto quedase lo colocasen como 0 sería algo válido porque en realidad el error es 4.16 6.6 5.2 ¿verdad? 6.6 5.2 por 10 10 a la menos 10 aquí está por 10 a la menos 10 entonces ese sería el error real técnicamente vemos que para la mayoría de los fines de clase eso es prácticamente 0 y sin embargo para ya situaciones más estrictas o más exigentes quizás ese 10 a la menos 10 si tendría sentido porque puede ser que esta cantidad de alguna manera representase qué sé yo puede ser digamos el peso de alguna estructura de algún edificio y eso ya sea en toneladas y eso sea 10.000 toneladas y eso ya empiece a ser algo más importante entonces pero bueno el caso es poder manejar eso ese sería el error real ahora nosotros vamos a establecer una cota para el error y porque en sí uno no conoce el error real este lo podemos hacer porque sabemos quién es esta función y la podemos determinar pero en general uno lo que hace es una cota para el error entonces esto puede suceder cuando conocemos la función pero si no lo que usamos es una cota la cota en sí consiste en que esta resta de aquí por la definición o por el teorema de Taylor debe de ser rn de x en este caso sería r3 en sí estos dos deberían de ser iguales pero aquí vamos a hacer una cota entonces vamos a ver esto es igual a no lo hemos calculado es la cuarta es la cuarta derivada evaluada en si de x la cuarta perdón la cuarta derivada es coseno evaluada en si de x dividida entre 4 factorial multiplicado por x a la 4 entonces entonces aquí pues separando todo va a quedar 1 sobre 24 lo saco del valor absoluto porque es positivo el valor absoluto de coseno evaluado en si de x y multiplicado en si iría por el valor absoluto de x a la 4 pero estamos de acuerdo que eso es positivo así que lo voy a escribir así entonces vamos a acotar esto recordemos el intervalo en este caso sería entre x y como se llama y x sub 0 pero quien es x aquí bueno todo esto lo estamos haciendo para aproximar coseno de 0.01 o sea que x es 0.01 entonces vamos a ver este error lo podemos acotar de la siguiente manera primero voy a evaluar en x igual a 0.01 esto es 1 entre 24 por 0.01 a la 4 y luego por el valor absoluto de coseno evaluado en x de 0.01 y vamos a acotar esto en el intervalo de 0 a 0.01 y pues en este caso no vamos a complicarnos sabemos cuál es el valor máximo de coseno e incluso está en este intervalo así que esto es menor o igual que 1 sobre 24 por 0.01 a la 4 esto es aproximadamente cuánto vamos a ver 1 entre 24 por 0.01 elevado a la 4 es 4.16 6 26 66 vamos a ver estaba aquí 4.16 66 66 por 10 a la menos 10 entonces esta es nuestra cota recordemos que siempre la cota debe ser mayor que el valor real este fue el error real vean que son muy parecidos pero en las últimas dos cifras se ve claramente de que esta la cota es mayor que el error real entonces eso es lo único que tenemos que cuidar cuando tengamos que comparar estas dos la cota siempre tiene que ser mayor que el valor real bueno mayor igual técnicamente pueden ser iguales entonces ahí está ahora esto significa que ese polinomio de arriba siempre me funciona y de hecho no funciona con esta precisión en 0.01 veamos que si yo lo probase por ejemplo en en 2 por ejemplo 1 menos 0.5 por 2 al cuadrado que sería evaluándolo en el polinomio ¿verdad? yo se lo voy a llamar P a esto porque es evaluado en el polinomio ¿verdad? menos 1 y coseno de 2 menos P lo que me dio el polinomio y ese error ya no está tan bueno es un error de 0.5 entonces eso ya empieza a afectar bastante y la cuestión es bueno ¿por qué en la medida me alejo de 0 voy perdiendo y voy generando más error? bueno vamos a observar una pequeña cosa voy a poner de menos de menos 2 en un intervalo que vaya de 0.1 en 0.01 de menos 2 a 2 y voy a poner que Y va a ser coseno de X y voy a plotear esa gráfica entonces ahí está la función coseno de X de menos 2 a 2 entonces voy a ponerla aquí hold on para que no me borre la gráfica y ahora voy a poner Z que sea el polinomio que es 1 menos 0.5 por X al cuadrado pongo con punto porque es un arreglo y ahora voy a plotear también X coma Z perdón ahí está ahí están las dos gráficas en rojo la es la de es la del polinomio y en azul es la de coseno entonces vean que cercano a 0 es bastante parecida es más visualmente no se logra apreciar una diferencia cerca de este punto pero en la medida nos vayamos alejando como en 2 ya aumentando vean que aquí de hecho hay una diferencia mayor a 0.5 como lo habíamos visto antes aquí en este ejemplo entonces por eso la importancia de dónde está el X sub 0 si nos alejamos mucho de ese valor donde está centrado perdón creo que se perdió un ratito la conexión entonces solamente repito la última parte el rojo es el valor es el polinomio graficado y en azul el coseno entonces bastante cerca aquí del 0 donde está centrado el polinomio de Taylor son bastante son prácticamente similares y en la medida nos vayamos alejando va a haber más diferencia entonces esa es realmente la importancia de saber dónde está centrado nuestro polinomio de Taylor entre más nos alejemos de ahí el error va a aumentar entonces este tipo de aproximación entonces sería más que todo local porque es cerca del punto donde nos estamos ubicando entonces bueno no sé se entiende bien esta o se ha entendido bien la explicación tanto de la gráfica y todo si leí bien entonces perfecto entonces vamos a hacer una última vamos a revisar un poquito más el potencial de de aproximación del teorema de Taylor aproximando la siguiente integral entonces podemos utilizar el teorema de Taylor con ese tercer polinomio para aproximar voy a resumirlo un poco vamos a aproximar esta integral de 0 a 0.01 para no perder el valor igual de coseno de x vamos a aproximarlo utilizando mejor dicho mediante esta otra integral y vamos a determinar una cota del error cota del error y y comparamos con el error real entonces básicamente esta integral nosotros la vamos a aproximar calculando esta otra integral y vamos a ver qué tan bueno es el teorema de Taylor para justificar o sea qué tan buena aproximación sería entonces la integral que tendríamos que calcular en este caso sería únicamente 1 menos 1 medio de x al cuadrado de x en este entre estos límites pues esta integral es sencilla ¿verdad? de 0 a 0.01 y pues esto lo que nos deja es 0.01 menos un sexto de 0.01 a la 3 y esto nos va a quedar ¿cuánto? vamos a ver voy a hacer esto 0.01 menos un sexto por 0.01 a la 3 es 9.99 98 33 por 10 a la menos 3 ok y entonces comparemos con el error real no importa el orden que hagamos primero si el error real o la cota entonces veamos primero el error real entonces vamos a ver el error real sería la diferencia de las dos integrales de 3 de 3 de x de x entonces pues en este caso como es calcular el error real pues hay que hacer toda la integral ¿verdad? pero en este caso es sencilla y nos queda seno de x evaluado en 0.01 perdón 0 0.01 menos este valor que ya lo calculamos que es este de arriba que básicamente esta parte de aquí es simplemente el seno de 0.01 así que eso es lo que vamos a calcular el valor absoluto perdón de seno 0.01 menos el este valor de aquí arriba ¿verdad? que todavía está guardado como respuesta como antes entonces entonces esto nos deja 8.333317 redondeado por 10 a la menos 13 ¿qué se hizo? aquí está ok por 10 a la menos 13 y este sería el error real vamos a sacar nuestra cota del error para ver qué tan qué tan buena la podemos sacar entonces la cota del error pues aquí es donde hay que ver un poquito las cosas porque en sí la cota del error para este caso pues sería la integral de 0.01 0.01 de f de x menos la integral del polinomio ¿cierto? entonces entonces para introducir ese término de r de x no es tan directo como sólo decir y cambiarlo por integral de rn o de r3 en este caso pero como yo puedo juntar estas dos integrales tengo f de x menos p3 de x de x y pues eso que tengo entre paréntesis si es rn ¿verdad? r3 en este caso entonces este sería el error la cota o así sacaremos nuestra cota del error vamos a cotar esta cantidad entonces vamos a ver del curso de cálculo deberíamos de recordar que la integral en esencia es el límite de una sumatoria extraña entonces para sumatoria nosotros podemos aplicar desigualdad triangular entonces esa desigualdad triangular se sigue cumpliendo si nosotros sacamos el límite que hay que hacer en esa sumatoria para que se vuelva integral en otras palabras lo que estoy diciendo es que esto es menor o igual que la integral del valor absoluto de r3 de x es decir yo puedo sacar la integral pero el resultado ya no va a ser igual sino que va a ser menor o igual eso tiene sentido porque en sí aquí estoy considerando áreas que van a quedar positivas alguna parte quizás negativa entonces cuando se sumen se van a restar pero aquí tengo un argumento que es estrictamente positivo así que en todo el dominio este de 0 a 0.01 va va a ser un área totalmente positiva sin diferencia de signos así que tiene que ser necesariamente mayor van a ser iguales únicamente cuando pues r3 de x sea estrictamente positivo en todo este en todo este intervalo pero bueno el caso es que esta regla siempre la podemos utilizar podemos sacar la integral poniendo el menor igual entonces esto ya lo conocíamos esta vez si lo calculamos es 1 entre 24 valor absoluto por el coseno de si de x por x a la 4 y el valor absoluto cierra aquí esto puede ser igual el 1 sobre 24 pues es positivo el x a la 4 es positivo y bueno técnicamente el coseno también sería positivo pero en sí lo que nos interesa lo podríamos sacar del valor absoluto si quisiéramos entonces vamos a ver aquí lo único que me impide realizar esta integral es este coseno de algo que depende de x entonces en esencia yo lo que puedo hacer es acotar esta expresión en este intervalo porque vean que aquí no estoy hablando de la función en un valor en específico sino que estoy sacando una integral así que esta x no tiene sentido acotarla porque bueno si podríamos acotarla pero eso nos va a empeorar aún más la cota si aquí yo acoto x con 0.01 nos podría empeorar un poco más esta cota y hacerla más grande entonces bueno esto es menor o igual que la integral de 1 sobre 24 x a la 4 y el coseno es menor o igual que 1 entonces esto de aquí es menor o igual que 1 de ahí surge este menor o igual y esta integral si la podemos hacer es 1 sobre 120 x a la 5 de 0 a 0.01 y pues al final esto es simplemente evaluado en 0.01 ¿verdad? 1 entre 120 por 0.01 elevado a la 5 a la 5 entonces sería 8.33 33 33 33 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 a la menos 3 ¿verdad? no menos 13 menos 13 esta es nuestra cota y este y este es nuestro error real ¿qué es lo que se tiene que cumplir? que la cota sea mayor que el valor real entonces tengo 8.3333 17 esto tiene que ser más pequeño que lo que acabo de escribir 8.333333 o sea que si es mayor y solo hago la comparación de aquí porque ya de antemano observé que los que la parte de notación científica del 8 el 10 a la menos 13 está en los 2 entonces se puede ver de que si el valor de nuestra cota de error es mayor que el valor real entonces está todo en orden ahí entonces ahora de aquí en más todos los ejercicios de este tipo que ustedes encuentren va a consistir en seguir estos pasos en seguir estas técnicas pero sobre todo en lo que van a variar es en calcular las derivadas entonces básicamente es practicar con diferentes tipos de funciones eso es en esencia mi consejo practicar estar sacando por el nombre de Taylor un montón de tipos de funciones como los que hay en el foro que ya está no sé si voy a subir la tarea pero si no la voy a estar subiendo hoy entonces para que también puedan practicar de hecho hay ejercicios de la tarea que coinciden con el 2 del foro así que ahí salen ganando porque si alguien ya subió la del foro de repente les puede servir para guiarse para hacer el de tarea entonces bueno no sé si hay alguna pregunta a ver yo tengo una pregunta acerca del foro los grupos son o sea los ejercicios no se tienen que repetir entre los del grupo ¿verdad? correcto pero si se repetir digamos yo hice el 2 y alguien del grupo 5 hizo también el 2 eso no importa sí al final creo que solo hay 3 grupos entonces si alguien si 2 personas si hemos dicho si 3 personas están en diferentes grupos y hacen el mismo ejercicio no no hay problema porque en teoría no debería de de verse los aportes de diferentes grupos listo sí eso me estaba fijando listo gracias bueno el link de Telegram dice que no le funciona eso sí me parece raro porque en sí eso no no debería de de ser un problema lo que voy a hacer es que en el transcurso de la tarde voy a para no quedar mentiroso porque puede ser que haga algo después ya en la noche voy a cambiar el link de Telegram y lo voy a volver a poner en el mismo espacio donde está en el campus entonces simplemente voy a hacer el edit de la del enlace para que quede un link nuevo y tal vez ese sí funciona por si de repente a alguien no le no le funcionaba bueno no sé si hay alguna otra pregunta una pregunta con respecto a cuando evaluó coseno de ex porque asumió el máximo en esta parte de aquí o en la anterior sí sí no básicamente es porque en sí lo que me molesta para hacer la integral es esta parte de aquí entonces bueno voy a acotar esta parte que es lo que me molesta para en este intervalo de aquí de 0 a 0.01 entonces como queremos una cota para el error lo que nos interesa es siempre ir buscando una cota para el máximo en realidad lo que nos interesa es buscar el mayor valor posible que nosotros podamos asegurar que el error real es más pequeño que esa cota entonces por eso tomamos el máximo porque necesitamos asegurar esto ok ya entendí listo y no sé si hay alguien más bien entonces dígame la prueba de la otra semana dice que es de los temas de los teoremas importantes del cálculo pero en la calendarización sale que el último tema antes de esa prueba es raíces de ecuaciones o cota del error e iteración entonces no sé si entraría eso no el tema entraría hasta lo de hoy o sea que básicamente esta parte de raíces de ecuaciones ya es únicamente para la parte de examen ok gracias entonces a partir de hoy a los días atrás ya podemos estudiar para la prueba correcto ya el día de hoy ya a partir de hoy podemos decir que ya vimos todo lo de la prueba lo que resta es estudiar y estar practicando gracias disculpe licenciado entonces llegas a el teorema de taylor correcto la prueba ok el lunes vamos a ver lo mismo listo bien no sé si hay alguna otra pregunta cuando cierre el foro bueno como lo puse el 2 entonces le di 10 días hasta el 12 listo gracias cuando es la prueba el 13 el sábado perfecto gracias pero en la no esa es la candidización el otro documento que nos subió decía que estaba del 10 al 13 activa la prueba la planificación ese detalle si lo tengo que revisar porque como no nos la han mandado no tengo el 100% de los detalles pero si aparece o si me dice el coordinador al final de que van a haber dos tres días habilitada la prueba pues yo lo pongo por eso si no hay problema yo dependo aquí únicamente de lo que me diga el coordinador en ese sentido está bien sí porque el examen si solo aparece que es un día pero la prueba se aparece que es el 10 al 13 bueno entonces igual voy a revisar y voy a hacer la consulta también para estar seguro está bien gracias no sé si hay alguien más con alguna pregunta si no entonces o sí este buenas tardes es mi primera asistencia sobre hablo sobre los grupos ok no esos grupos en sí no hay que que uno o sea esos grupos los armé yo así a mano los primeros 20 de la lista los siguientes 20 y así para la elaboración del foro eso todavía no tiene que ver con los grupos de la investigación ok pero sí en sí todos todos ya están en un grupo eso seguro para el foro otra pregunta respecto a las otras clases realizadas las va a subir a la plataforma para para yo sí sí he estado subiendo todas las clases es decir todas las que hay son todas las que hemos hecho ok solamente solamente gracias listo bien no sé si queda alguien más todavía bien creo que estamos claros entonces vamos a cerrar por hoy creo que vamos a continuar el lunes en caso de que no yo lo estaría avisando por telegram pero lo más seguro es que sí para hacer un poquito más de ejercicios entonces y por si hay alguna duda también creo que sí vamos a hacer por eso porque es la semana de la prueba entonces sí el lunes 100% seguro que va a haber clase entonces nos hablaríamos entonces y pues que tengan una feliz tarde igual buenas tardes buenas tardes gracias gracias Gracias